Daniel Alassia, vamos con información, Daniel. Bien, no obstante que se ha aprobado la tasa vial en Córdoba, el sindicato de petroleros, es decir, el que nuclea a los que trabajan en las estaciones de servicio, ha dicho, no vamos a hacer más paros, estamos tristes, estamos desesperanzados, pero estudiamos acudir a la justicia, pero no más paros. Está bien. Aguat, diputado nacional, ha dicho, lo veo de la SOTA como candidato presidencial y como gobernador es un gran candidato y es difícil competir con él. Mire la expresión de Aguat. Y de la SOTA dijo también anoche algo contra la Cámpora y contra Colina. Cámpora, más diría yo, ¿no es cierto? Que nuclea a los jóvenes que están buscando la reelección de Cristina Fernández de Quirmes. Y dice, un país no se construye con soldaditos obsecuentes que empujan contra los que piensan diferente. Anote otra expresión de la SOTA para... Que esta semana ya es la segunda, esta semana. Claro. Sí, 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 va sumando una por semana promedio. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable.